Como parte de las obras realizadas en el marco del Plan Migran Barcelona, el gobierno bolivariano del municipio Simón Bolívar continúa con los trabajos de pavimentación de las diferentes calles de los sectores Tronconal IV y V. Parte del asfaltado que se está colocando en este momento forma parte del despacho que está haciendo en articulación perfecta del gobierno municipal y del gobierno regional desde la planta de asfalto de la alcaldía del municipio Simón Bolívar. Habitantes de este sector popular manifestaron su agradecimiento con el gobierno bolivariano por la aplicación de políticas revolucionarias que garantizan la dignificación de los espacios. Contenta, estamos muy alegres, un muchacho, bueno, pidiéndole a Dios que le dé cada día sabiduría, que le dé ese entendimiento para que nos ayude, porque es un hombre joven. El gobierno de Barcelona ha aplicado más de 2.450 toneladas de asfalto en el municipio Simón Bolívar en lo que va de mes y asimismo prevén continuar con las labores de bacheo y saneamiento ambiental en todas las zonas de la jurisdicción.